Hace unos días fue noticia, un encuentro en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, donde se reunió un grupo de terraplanistas. ¿Qué es el terraplanismo? Señoras y señores, el terraplanismo es un movimiento internacional que refuta la idea de que la tierra es redonda, pero van más allá todavía y lo que de alguna manera señalan es que la tierra es plana. Pero además lo que dicen es que existe una conspiración internacional, una especie de gran confabulación que lo que hace es ocultarnos la realidad, que lo que en definitiva hace es que todos sigamos creyendo que la tierra es redonda. Lo interesante, lo que quiero subrayarle y que quiero compartir con usted, es que fíjese, por ejemplo, que ningún estudio científico, que las evidencias más importantes en términos tecnológicos, que la cartografía, que las fotos satelitales, que toda la ciencia astronómica, nada de todo eso toca lo que es este credo, toca lo que es en definitiva este cuerpo que se supone que tienen de conocimiento los terraplanistas y en todo caso ellos siguen creyendo fervientemente que la tierra es plana. No hay evidencia empírica que pueda con este conocimiento o supuesto conocimiento. Quiero plantearle en esta noche, quiero hacer un ejercicio con usted y se lo pregunto si en el gobierno no habrá un nutrido grupo de terraplanistas o en todo caso, si en la mesa chica del poder, si en aquellos que toman las decisiones más importantes, no existe un mecanismo que lo que hace, por ejemplo, es refutar, de la misma manera que lo hacen los terraplanistas, pero en este caso hacer caso omiso, yo le diría hacer refractarios a una visión que lo que dice es que la Argentina, en términos económicos y en términos sociales, está peor y no mejor que a fines del año 2015. Bueno, la pregunta para arrancar es si hay terraplanistas en el gobierno o algo parecido. Sí, desde la perspectiva que vos planteabas recién, negadores de la realidad, bueno, hay por todos lados, empezando por el presidente. Tuvimos un presidente dando un discurso al 1 de marzo sobre un país que no existe. Tuvimos un presidente que tendría que haber dado cuenta de lo que ocurrió durante este año. Yo recuerdo que el discurso del 1 de marzo del año pasado fue lo peor ya pasó, hemos terminado con la inflación, el país ha empezado a crecer, tuvimos un año tremendo, el presidente no explicó nada de eso y repitió las mismas mentiras para este año. Me parece que el primer indicador de que alguien quiere mejorar es tomar cuenta de los problemas que hay. Quien no reconoce los problemas que hay, no está en condiciones de mejorarlo.